Eso de que se cayó sin querer, no. Además no han ni declarado nada, porque además no les importa declarar nada, porque te digo, no, nadie está obligado, ellos no están obligados a darte ningún servicio, el servicio es gratis. Sufre caída mundial WhatsApp, Facebook e Instagram. Millones de usuarios se encuentran afectados. Muy buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás, José? ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Bueno, ahí te va en este orden. La caída empezó a las 10.47 de la mañana, según el sitio downdetector.com, que es un sitio que monitorea las páginas de internet que se caen. Las fallas están causando una baja en las acciones, porque el dinero es canijo y Wall Street no perdona. Entonces, las acciones de Facebook, que el viernes costaban $7,010, ahorita están en $6,686, bajaron el 5.3%. Ahora, hasta ahorita, los reportes confirmados en donde hay fallas de WhatsApp es, yo creo que es todo el mundo, pero los donde están confirmados es México, Estados Unidos, España, Reino Unido, Francia, Guatemala y Belice. Bueno, pero ¿qué es lo que pasó? Y esta es una declaración absolutamente mía, deslido a Luz Noticias y a todo su grupo de noticieros de lo que voy a decir, porque esta es mi opinión absolutamente personal. Esto lo hicieron a Drede. ¿Mark Zuckerberg lo hizo de a Drede? No sé si él, pero la gente de Facebook, WhatsApp e Instagram, que son una misma compañía, bajaron el switch a Drede, a otro hueso con el perro de que se les cayó el servidor. Estas empresas, por lo regular, tienen los servidores sectorizados, regionalizados. Es decir, se puede caer en un continente, pero no en todos. Se puede caer en un país, pero no en todos los países. Entonces, además, se puede caer uno de los servicios, pero no todos los servicios. Entonces, ni el hacker más hacker es capaz de hacer un daño de ese tamaño, ni la empresa tiene, como se dice coloquialmente, todos los huevos en la misma canasta. Entonces, esto lo hicieron a Drede. ¿Para qué? No sé. Evidentemente para demostrar el poder que tienen o lo valiosos que son. Porque además, nadie puede reclamar nada, porque el servicio es gratis. Ahora, vámonos un poquito a la historia. En 2018, una senadora de California, desde entonces ya trae a Mark Zuckerberg entre ceja y ceja. Sí, sí. Este, pensé que nos estaban, que llegaron los zombies. Perdón, les repito. Desde 2018, una senadora de California ya trae entre ceja y ceja a Mark Zuckerberg por el tema de Cambridge Analytica. Que bueno, política. Y sí, lograron cambiar la decisión de la gente para que votaran al final por Donald Trump. Y así fue como se llevó, como logró ganar la presidencia de Estados Unidos. Y esta senadora se llama Kamala Harris, que hoy es la vicepresidenta. De Estados Unidos. De Estados Unidos. Entonces, se nos cayó el cablecito. O sea, no es cierto. Lo hicieron a Drede. Es un down switch intencional. No hay manera de que se caigan los tres servicios al mismo tiempo durante tanto tiempo. Y esto nunca había sucedido tanto tiempo, que se caiga Facebook, Instagram, Whatsapp al mismo tiempo. No había sucedido porque, por los protocolos que hay que hacer para montar ese tipo de data centers, no puede pasar. O sea, no hay manera de que se dañen todos los servidores al mismo tiempo. Vamos a pensar que hubiera un super cable de fibra óptica que es el que conecta y el que les da toda esta información y los permite estar online. Se rompe ese cable, pero entras por sistemas que se llaman redundancia. Es decir, tienen dos internets, tienen tres internets. O sea, no depende de un enchufito. Entonces, eso de que se cayó sin querer, no. Además, no han ni declarado nada. Porque además no les importa declarar nada. Porque te digo, nadie está obligado. Ellos no están obligados a darte ningún servicio. El servicio es gratis. Sí, 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 es gratis. Que está el mundo paralizado y está todo mundo súper desesperado. Sí. Oye, pero también la dependencia que tenemos nosotros de estas redes sociales. Hoy nos dimos cuenta de eso. Por ejemplo, este noticiero que lo transmitimos por Facebook, ya no lo podemos transmitir por Facebook. Y llegábamos a mucha audiencia por ahí. Y también nuestra comunicación principal con la ciudadanía. Una de las principales comunicaciones es el WhatsApp. Y no la tenemos en estos momentos. Es el momento de migrarse de manera emergente. ¿Hacia dónde? Si el plano le surge a Telegram. Nada más que Telegram tiene un pequeño detalle. Telegram sí te consume de tu plan de datos. Sí. Y WhatsApp y Facebook e Instagram son gratis. O están incluidos en cualquier plan, inclusive los de prepago. Entonces, si ahorita nuestra audiencia tiene una gran necesidad de comunicarse a través de mensajes. Debe de usar Telegram. Es una aplicación muy segura. Está en iOS. Está en Android. Y bueno, pudiera ser hasta un ejercicio de nosotros. O sea, si ahorita nosotros no tenemos nuestro WhatsApp activo. Pues que nos manden un Telegram. Yo, es mi mismo número. Es el 6677967719. Pues, mándeme un WhatsApp. Aunque ahorita realmente voy a estar en Telegram. Perdón, mándeme un Telegram. O sea, estamos tan acostumbrados a decir WhatsApp. No pasa nada. Lo cierto es que no pasa nada. Pero, ahora, ya otra vez. Y una predicción mía. ¿Cuánto va a durar esto? Yo creo que mínimo, mínimo, mínimo. De aquí a las 10 de la mañana del día siguiente. Es decir, 24 horas. ¿Unas 24 horas? Sí, lo hicieron. Adrede. Y repito. Es una opinión mía. Y le quito toda responsabilidad a Luz Noticias y a todo su grupo de noticieros. Yo digo que es adrede. Por tema político y mostrar músculo. Sí. Sí, definitivamente. Definitivamente. ¿Cuánto les va a costar? No sé. De entrada ya les costó el 5.3% de sus acciones. Que no es poco dinero. Si tienes por ahí unos 2, 3 millones de pesos. Te recomiendo comprar acciones de Facebook hoy. Y vas a recuperar tu lana en 8 días. Cuando mucho. Bueno, pues ahí está la opinión de Juan de Ávila. ¿Usted qué opina, Radio Escucha? Si nos está escuchando en estos momentos. ¿Por qué se cayó estos WhatsApp, Facebook e Instagram? ¿Y cómo le está yendo en estos momentos cuando está totalmente incomunicado? Porque nos dicen, estamos totalmente incomunicados. Pero son las cosas de la vida, ¿no? Así es. Existen otras maneras de comunicarse. Y nos acostumbramos tantos a estas tres plataformas. Sí, nos acostumbramos muchísimo. Yo ahorita, por ejemplo, en Telegram. Pues no, la verdad es que nadie me está mandando mensajes. O sea, eso es la neta. Nadie lo usa. Ah, bueno, mira. Aquí hay alguien. Hola, ¿por qué se cayó WhatsApp? ¿Qué es lo que está sucediendo? Un saludo a... Linda, que nos está escuchando y nos mandó un mensaje por Telegram. Muy bien. Pues, un saludo. ¿Qué está sucediendo? Pues ya viste, Linda. Lo que está pasando es que se cayó. Apagaron. No se cayó. En mi opinión, apagaron el servidor de Facebook, de WhatsApp y de Instagram. Son servidores independientes. Están separados. No se pueden caer los tres. Es como nosotros tenemos cinco estaciones de radio. Sí. Se puede, no sé, imagínate que llega un avión y choca aquí y Dios no quiera, pero bueno, se cae la estación de Juliagán. Pero no la de los Mochis, ni la de Mazatlán, ni la del Fuerte. Exactamente. O sea, es imposible que eso pase así porque sí. Entonces, a ver qué declaración dan, porque además, repito, no están obligados a dar ninguna declaración, ni a prestar, o sea, ni a dar ninguna explicación porque el servicio es gratuito. Así de sencillo. Bueno, esta es una noticia mundial. No solamente está ocurriendo en Sinaloa, ni tampoco en México. En todo el mundo está ocurriendo. Y es por eso que te trajimos aquí en esta mesa, Juan de Ávila, para que nos expliques qué es lo que está sucediendo exactamente en estos momentos. Yo creo que es la primera vez que estás abriendo un noticiero, alguna noticia. Es la primera vez, sí. Afortunadamente, mi tema es de tecnología. Entonces, cuando mucho, esto es lo que pasa. O sea, nunca voy a dar una noticia mala, 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 espero. Entonces, y la verdad es que, pues, aquí me voy a quedar un rato. Entonces, si alguien tiene alguna duda y quieren marcar, nunca. Mándenle un Telegram. Mándenme un Telegram o márquenme. La verdad es que nunca contesto el teléfono. Ahorita voy a activarle el sonido. Y si me marcan. A ver los números otra vez de Telegram. Es que es el mismo, 6677967719. Y tú, dales el tuyo para Telegram. ¿Tienes Telegram? Pues sí, lo tengo. Tengo también Telegram, pero el personal. No, ahorita le instalamos al del noticiero. Bueno, ahorita se lo instalamos, 6671-604069. Para que nos manden mensaje por Telegram. Vamos a instalarlo en estos momentos. Muchas gracias, Juan. Vamos a estar pendientes de este tema y contestándole a la ciudadanía. Muchísimas gracias a ti, al público, que nos hace el favor de escucharnos. Que no cunda el pánico. No se asusten. No pasa nada. Para mañana ya está el servicio restablecido, seguramente. Bueno, eso esperamos. Muchas gracias, Juan, por este llamado urgente que te dimos para que dieras respuesta a lo que está sucediendo en estos momentos en todo el mundo. Ya saben que estoy para servirles. Muchas gracias, Juan de Ávila. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.